Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta edición de País Cripto analizaremos la situación actual del blockchain y las criptomonedas en España, viendo las contradicciones de tal vez el país líder en esta tecnología en Europa, y además tendremos una entrevista con los amigos del canal de iVox Territorio Bitcoin, quienes nos ayudarán a profundizar en este mercado español. Comencemos. Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y España tiene un mercado un poco contradictorio precisamente por ser un mercado en construcción. Por un lado, desde el 2016 España se convirtió como el primer país europeo con mayores inversiones en el sector del blockchain gracias al reconocimiento gubernamental, pero ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han advertido sobre el alto riesgo de pérdida o fraude del mercado de las criptomonedas, lo cual obviamente afecta la credibilidad y desincentiva el ingreso de inversionistas institucionales. Pero primero veamos los logros y aspectos positivos del mercado español. Primero, creo que el 2017 fue el año de las ICO o de las ICO españolas, las cuales lograron recaudar millones de euros en sus eventos de ofertas iniciales y entre las que me gustaría destacar tres. Por un lado está Aragon, que tal vez es muy conocida por la comunidad por su criptomoneda Ant, que logró recaudar algo más de 20 millones de euros en los primeros minutos de su venta pública. Y Aragon está impulsada por dos desarrolladores españoles llamados Luis Cuende y Jorge Izquierdo. El precio de Aragon ha aumentado más de un 200% en promedio desde su emisión y a hoy su capitalización, como puedes ver aquí en pantalla, asciende alrededor de los 110 millones de euros aproximadamente. Para quienes todavía no están muy familiarizados con estos proyectos, Aragon es una plataforma de gestión de organizaciones autónomas y descentralizadas, algo similar, digamos, como a la idea de Ethereum, por ejemplo. Pero la idea para ellos es ofrecer dos atributos adicionales que han sido un obstáculo de toda la vida del protocolo de ERC-20, como son descentralizar el arbitraje y la capacidad de actualizarse. Por eso la plataforma permite resolver disputas entre dos partes, utilizando el sistema de corte descentralizado, una jurisdicción digital que opera solo, digamos, en una línea, y también utiliza a sus miembros para resolver los conflictos. El gran reto, desde mi punto de vista, para Aragon está en atraer nuevas empresas y programadores que quieran, digamos, desarrollar sus negocios y aplicaciones bajo su ecosistema. Lo mismo que sucede con otro tipo de proyectos que aquí hemos hablado, como NIO, Cardano o Tron, que están precisamente tratando de captar nuevas empresas o nuevos programadores para que desarrollen aplicaciones a través de sus ecosistemas. La segunda compañía que me gustaría destacar del mercado español es Creative Chain. Es la criptomoneda española yo creo que más veterana, ya que está en el mercado desde el mes de mayo del 2017. Y es una plataforma pública basada en blockchain que busca cambiar el modelo de gestión y negocio de los derechos de autor a través de un registro transparente de propiedad intelectual usando la tecnología del blockchain. El principal objetivo, entonces, de esta plataforma, como digamos la mayoría de este tipo de proyectos, porque existen muchos proyectos similares en la comunidad, en el mercado, es eliminar a los intermediarios y reducir las tasas y costos de transacción que encarecen los procesos y en el caso de obras y digamos obras artísticas y derechos de autor reducen los ingresos de los creadores. Su token se llama CREA y en su nivel más alto, que fue en enero de este año, logró llegar a un valor de 1 euro con 3 centavos aproximadamente y una capitalización de mercado de 15 millones de euros. Pero luego, obviamente, de la caída que tuvo todo el mercado a principios de este año, está en la actualidad a los niveles de 2 millones 300 mil euros aproximadamente y un precio de 16 centavos. Sus principales retos, desde mi punto de vista, es que todavía tienen un mercado muy pequeño, como puedes darte cuenta aquí en la gráfica y en la actualidad existen muchos proyectos que están ofreciendo el mismo tipo de servicios sobre el tema de propiedad intelectual basado en blockchain. El tercer proyecto español que me gustaría resaltar es REAL, es una plataforma que opera en el mercado inmobiliario con un modelo de negocio muy interesante en el que combina el blockchain con el crowdfunding, creando un ecosistema de inversión hasta ahora en realidad único en el mercado, o por lo menos yo no lo había visto, que busca, digamos, tratar de lograr tener una conexión de muchos más inversionistas grandes, pero sobre todo también atraer esos pequeños inversionistas que ahora pueden tener la posibilidad de acceder a grandes proyectos gracias a esta fórmula donde prácticamente todos van juntando dinero para luego invertir en grandes proyectos inmobiliarios. Pero ¿cómo funciona entonces esto? Los inversores adquieren obviamente el token llamado REAL con el que pueden comprar un activo inmobiliario, digamos, de forma total o parcialmente en la plataforma y el inversor recibirá las ganancias de las rentas si digamos ese inmueble es alquilado o de ventas y obviamente lo vende a través de este token REAL. En su nivel más alto, esta moneda logró llegar a un precio de 1 euro con 47 centavos y una capitalización de mercado de 15 millones de euros aproximadamente. Y a hoy, también obviamente, luego de esas caídas, el precio se ubica en los 35 centavos de euro aproximadamente y una capitalización de 3 millones y medio de euros, como puedes darte cuenta acá. Muy bien, entonces ahora veamos cuál es ese segundo aspecto positivo del mercado español. Desde mi punto de vista, es muy importante también en el mercado español el componente humano. Creo que no se hubiera podido crear y jalonar a estos, digamos, proyectos que te he venido resaltando en esta entrega y muchos más que obviamente pueden venir adelante o los que se me quedan sin resaltar en esta entrega si no fuera por una comunidad pionera en Europa y con una participación activa que se ve en los cientos de eventos de blockchain, de startups, de hackatones y de criptomonedas que se hacen al año por diferentes ciudades de España que incluso luego el grupo de territorio Bitcoin nos va a estar hablando un poco de todos esos eventos que se hacen en España y este esfuerzo de la comunidad pues también ha logrado los siguientes datos. Número 1, actualmente es el quinto país del mundo con mayor cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin. Segundo, organizaciones españolas están tratando con comunidades en Latinoamérica para construir una alianza internacional en pro de las tecnologías financieras. También un elemento muy importante a tener en cuenta es que en octubre del año pasado España fue sede del Foro Mundial de Blockchain lo cual es obviamente un evento impresionante a nivel mundial. Y la minería con criptomonedas ya es reconocida legalmente como una actividad sujeta a pagar impuestos lo cual le otorga ese estatus como un sector reconocido por la economía del país. Y finalmente, en la actualidad existen alrededor de 5.000 negocios tradicionales que cajean Bitcoins por euros en toda España gracias a plataformas como por ejemplo esta llamada BitNoble. Ahora veamos los retos que debe enfrentar el mercado español. Primero, el Bitcoin todavía no es reconocido como moneda digital o método de pago válido por la ley española aunque esto no significa que sea ilegal porque la moneda parece estar en un limbo legal ya que es aceptada como una divisa digital en todo el país de acuerdo a las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que la cataloga según el Código Civil Español como un bien no material. Lo que sucede es que España en estos momentos está a la espera de una regulación comunitaria para tener una posición consensuada con la Unión Europea y este proceso para reconocer la naturaleza jurídica del Bitcoin y de otras criptomonedas parece que va a tomar un tiempo ya que la Unión Europea parece estar muy preocupada por el control de las actividades ilegales con estos activos criptos tal cual como digamos lo estuvimos viendo recientemente con operaciones de capturas de individuos que estaban lavando dinero provenientes del narcotráfico. Pero creo que el principal reto que consolida toda esta problemática actual del mercado español es precisamente aprovechar el entusiasmo de su comunidad por crecer más y precisamente aprovechar todo lo construido con lo avanzado hasta ahora y para crecer más pues que se necesita más inversionistas más capital pero se encuentra entonces con esta barrera en la que por un lado las criptomonedas todavía no son reconocidas legalmente por la jurisdicción española y por el otro la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España el mes pasado alertaron sobre el carácter altamente especulativo y la posibilidad de perder todo tu capital invertido y su fuerte dependencia a tecnologías poco consolidadas y con limitada información entonces obviamente este tipo de alertas pues asustan un poco a la comunidad y no permite que nuevas personas ingresen a este mercado pero como conclusión el blockchain y el mercado de criptomonedas en España está enfrentando muchos retos sobre todo de reconocimiento legal como vengo comentando y como sucede en la mayoría de los países por ser obviamente una tecnología y un mercado todavía en construcción y como pasa con cualquier nuevo avance tecnológico el ordenamiento jurídico y la sociedad en general tardan un tiempo en ajustarse a esas nuevas realidades recordemos que lo mismo sucedió con el boom de internet pero finalmente yo creo que gracias a esa comunidad tan fuerte que tienen la cantidad de emprendimientos que surgen diariamente y a los proyectos que ahora se están consolidando como iniciativas a nivel global le darán el impulso al mercado español para superar todos los retos que hemos estado mencionando pero sobre todo para atraer nuevo capital institucional que impulse aún más este crecimiento y lo siga manteniendo como líder del blockchain en Europa y desde aquí obviamente yo voy a estar muy atento para compartir las grandes noticias que vayamos conociendo desde España ahora sí vamos a la conversación que tuvimos con nuestros amigos de territorio Bitcoin el cual es uno de los canales más populares de la plataforma de audio iVox veamos hola Oscar ¿cómo estamos? ¿cómo va todo? Buenas tardes David bien todo bien muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de Invemania y hacer esta colaboración con nuestros amigos de territorio Bitcoin estamos con Oscar Domínguez él es especialista marketing más de 30 años de experiencia conoció todo el tema del Bitcoin desde el 2014 y también estamos con a Fernando Molina él tiene 20 años más de 20 años de experiencia tanto en informática como también mucha experiencia en el tema radial y por eso pues ellos son los fundadores de territorio Bitcoin que tal vez es una de las plataformas que ustedes ya conocen en la plataforma de iVox muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno la primera pregunta es hablemos del grupo de territorio Bitcoin cómo se concibió por qué les interesó este tema del blockchain que tal vez es muy ajeno para muchas personas y cómo comenzaron hasta el tema de hoy háblenos un poco de eso vale mira te comento un poquito David yo conocí Bitcoin en septiembre del 14 a raíz de una noticia publicada en un medio de comunicación generalista aquí en España creo recordar que fue en el mundo y bueno a mí la verdad que me llamó tanto la atención aquello que bueno me quedé sorprendido pensé lo que le faltaba a internet precisamente tener una moneda bueno pues yo intenté un poco investigar todo aquello e inmediatamente porque conocí en septiembre Bitcoin y en noviembre ya me decidí a comprar el dominio de territorio Bitcoin inicialmente la idea fue crear un directorio de negocios y empresas que utilizaban esta criptomoneda aquí en España pero bueno la verdad es que no creció el sistema porque no crecía en muchos negocios en España y el blog propiamente que fue lo primero que lanzamos a través de internet se quedó corto muy pronto hubo que empezar a hacer entrevistas tutoriales un montón de cosas al poco tiempo bueno ya conocí a Fernando y él aunque empezó haciendo pequeñas colaboraciones realmente lleva ya un año en territorio Bitcoin y bueno es el director del podcast creo que él puede contar a esa parte cuando él se incorporó ya con territorio Bitcoin a ver Fernando cuando llegaste tú bueno yo empecé en 2013 porque tenía un amigo que era un hacker digamos italiano que a través de visitas a mi tienda a pedirme material para minar pues ya me empezó a picar con el gusanillo y nos dedicamos a trastear con la minería de Bitcoin de Lacto y algunas monedas que no sirven para nada que fueron a perder de tiempo pero bueno se aprendieron muchas cosas en 2013 y 2014 antes del boom digamos luego no claro yo iba a decirles que me parece muy interesante la experiencia de ustedes precisamente porque o sea mucha gente digamos estamos en el 2018 y las personas no conciben lo que precisamente estaba pasando en el 2014 2013 en España que digamos veníamos de todo este tema también de la recesión y de muchos problemas que estaba viviendo Europa precisamente por toda esa deuda entonces empezar a emprender y empezar a creer entonces tema tecnológico era como una cosa de locos digo yo para ese momento pues sí bueno fue que fue muy raro ¿no? es decir bueno en programita de ordenadores empieza a minar que se minaba poquito en aquella época ahora serían muchas miles de dólares realmente pero conseguían unos cuantos sobre todo Litecoin Litecoin en 2013 y 2014 era una barbaridad o sea en un mes sacaba 50 60 Litecoin pero no nos dejaban más o sea que era bastante o sea claro la verdad que en aquellas épocas como comenta Fernando era un poco de locos ¿no? y de hecho nos llamaban locos ¿no? hoy parece que esa palabra ha cambiado por la palabra visionarios ¿no? pero sí que es verdad que nos llamaban locos en aquel entonces bueno ¿tú qué haces con esto? ¿y esto para qué sirve? si esto esto es una estafa esto es algo raro ¿no? ¿esto qué es? ¿no? eso sorprendía muchísimo claro la razón nos llamaban frikis en España que son geeks frikis sí nos gusta cacharrear por el final siempre nos da mucha atención los frikis del 2013 son los innovadores o los emprendedores del 2018 exactamente exacto bueno pero hablando precisamente de ese emprendimiento hablemos precisamente del tema español entonces ¿a qué atribuye digamos desde el 2013 2014 a lo que ha estado pasando hasta ahora ese boom exponencial que ha tenido el blockchain y el mercado de criptomonedas en el país? hombre está claro que la tecnología es una tecnología nueva que ha llegado para quedarse ¿no? blockchain está claro que ha llegado para quedarse yo creo que en España lo que está ocurriendo lo que lleva ocurriendo la trayectoria que ha habido desde 2013 2014 es que poco a poco así se ha ido convirtiendo en algo más popular que realmente el resto de personas han visto que es algo que funciona que realmente funciona vamos en una palabra y que bueno que nos permite intercambiar valor entre las personas lo que antes pensábamos que eran las entidades las que tenían valor hoy por hoy somos las personas las que tenemos ese valor sí que es cierto que se ha ido desarrollando pero siempre un poquito por detrás del resto del mundo y del resto de Europa en España siempre vamos un poquito por detrás sí aparte yo creo que en aquella época de 2013 2014 había una crisis muy fuerte económica y la posibilidad de que tú en tu casa pudieras tener una oportunidad en un futuro de mirar una moneda de salir de la crisis y luego descubrir lo que había debajo de Bitcoin que era la blockchain y de en aquella época en 2014 que empezaba ya a oírse hablar de Ethereum de las posibilidades de Ethereum que todavía no había salido pero estaban hablando constantemente de ello pues eso ayudaba mucho a que iba a venir un futuro muy bueno con blockchain y con Bitcoin y ustedes no sienten que en realidad como la explosión del tema del blockchain fue que precisamente el internet permitió más allá de transmitir información transmitir valor o sea transmitir dinero y eso hizo que obviamente la gente se empezara a interesar porque antes del blockchain lo único que teníamos era como digamos a través de correos electrónicos o a través de cualquier tipo de página de internet simplemente transmitíamos información pero luego se empezó a transmitir valor entre personas entonces eso yo creo que generó toda esta explosión de interés si efectivamente no nos olvidemos a mi siempre me gusta cuando nos pregunta la gente bueno y esto de Bitcoin que es para que sirve es complicado de entender yo siempre digo mira es muy sencillo porque es dinero o sea y todos tenemos una especial gen dentro de nuestro para entender el dinero y como tú buenamente has dicho hemos cambiado del internet de la información al internet del valor es increíble que dos personas en cualquier parte del mundo podamos intercambiar valor a un precio prácticamente ínfimo que tú y yo podamos en un punto distinto del mundo que podrían intercambiar 10 dólares que prácticamente no es dinero pero con unas comisiones tan ridículas que se puede llegar a hacer eso es lo increíble realmente de esta tecnología y sobre todo sin intermediario sin que haya nadie por medio y que se cumpla o sea que tú mande algo a alguien y no haya nada intermedio que dificulte esa transferencia o sea lo que pasaba antes con ebay por ejemplo o otros sitios de intercambio que luego compraba un producto y no sabía si te iba a llegar o no y si no se te llegaba cumplía la expectativa siempre estaba el miedo ahí de la cientidumbre paypal por ejemplo no ha cubierto ese problema de transferir el dinero sin costos sin la seguridad de que una persona pueda recibir y luego rechazar porque hay muchas estafas digamos en paypal de comprar un producto y luego rechazarlo y pierde el producto y pierde el dinero y precisamente hablando de ese tema ¿cuáles son las mayores dificultades que ustedes han encontrado precisamente en el mercado español en la actualidad? es decir porque pues hemos visto que ha existido una explosión muy grande en el mercado pero también hay ciertas barreras que se pueden encontrar en la transformación de adoptar esta innovación tecnológica al mercado como tal Yo creo que el principal problema que hay en España y en buena parte del mundo es la legislación que realmente estamos ahí un poco que dices bueno sé que no soy ilegal porque nadie ha dicho que soy ilegal pero hasta qué punto no nosotros pero por ejemplo las empresas que están buscando financiación alternativa a través de las de las ICOs o las ICOs como se vienen denominando fuera de España están un poco cerca de la legalidad pero también muy cerca de la ilegalidad con lo cual yo creo que eso impide que esta tecnología se pueda desarrollar tan rápidamente como debería ser Sí, yo creo que aparte de la estabilidad de los precios es la fiscalidad es no saber a dónde vamos es no saber qué coste tiene a nivel de impuestos y si todo lo que estamos trabajando todas ahora pues puede ser desarticulado literalmente por intereses políticos eso es lo único que nos da un poco de miedo Sí, pareciera que existiera más bien como un limbo jurídico en estos momentos ¿no? o sea como que ni es frío ni calor están como esperando a ver la Unión Europea que finalmente dispone pero precisamente ¿cómo analizan dentro de ese limbo jurídico que está España en estos momentos las últimas advertencias de la CNMV y el Banco de España sobre el alto riesgo que impone el mercado de las criptomonedas? Sí, creo que hay cautela y miedo por parte de la economía tradicional este cambio de paradigma la rotura de la red del juego que se viene realizando desde hace décadas ha cambiado por la aparición de Bitcoin y de todo el ecosistema o sea todos los gobiernos y grupos de poder que creían que podían controlar a la población simplemente quitándole el dinero físico porque en Europa se estaba pensando en quitar el dinero en papel y controlar el dinero de manera digital pero claro aparece Bitcoin y ya se ha ido en lo digital que no lo controlan entonces ahí no está el problema ahí tienen el miedo de que han perdido el control sobre la población y el control sobre todo lo que puede hacer la población sin ese control que tienen en ellos entonces eso es una cosa que es donde no sabe el gobierno o el grupo de poder que puede pasar con Bitcoin están intentando cerrarlo o intentar recuperar ese control claro y en cierta manera lo que se hace es buscar la prensa oscura es decir bueno pues Bitcoin es una moneda utilizada por traficantes por traficantes de armas de drogas etcétera etcétera esa es la parte oscura de Bitcoin que ni mucho menos es así porque realmente Bitcoin antes del 2009 pues existían todo ese tipo de cosas y dentro de 100 años seguirán existiendo la corrupción el tráfico de armas de drogas de personas etcétera lamentablemente pero es que eso es así la maldad se puede aplicar o en el internet o en la economía tradicional o en el blockchain es decir el blockchain per se no significa que haya corrupción y digamos robo o algún tipo de riesgo pero hay algún tipo digamos de proyectos o de emprendimiento que ustedes han visto que pueden recalcar basados como tal en blockchain en el mercado español ¿cuáles son esos tipos de proyectos españoles que ustedes podrían resaltar? Sí, bueno Bolivacoin me gusta mucho tiene un equipo bastante bueno y el producto mínimo viable claro que siempre decimos nosotros que lo que busca es la trazabilidad del aceite de oliva producto que está muy cotizado que lo llaman el oro el oro ecológico digamos y Bolivacoin está digamos apadrinado por la Universidad de Sevilla tiene un equipo de gente que está desarrollándolo yo creo que va a funcionar muy bien aparte van a salir varios proyectos más relacionados con la trazabilidad agrícola en España porque la denominación de origen de las productos españoles suelen tener una calidad muy alta igualmente hay mucho pirateo con esa con esa calidad dentro de la propia España y de fuera o sea te hablo de fresones de pescado de jamón son productos que van a salir proyectos buenos luego aparte hay un proyecto muy interesante que que conocimos hace unos meses que se llama Eurocoin Pay Eurocoin Pay son de León hay una empresa que ha creado una plataforma global de pagos pero aparte de la plataforma típica de pagos para comercio tradicional y online que hay varias ha sacado dos criptomonedas la suya propia y otra que se llama Eurocoin Pay que es como el Tether pero con euro o sea una moneda que va a valer siempre un euro pero la diferencia uno a uno con el euro claro pero la diferencia es que está pagado por un banco todo el capital que salga en Eurocoin Pay Cash o sea si sacan 100 millones de Eurocoin va a haber una bala bancaria por 100 millones que es el problema que tiene mi finer con el Tether que no sabe ni cuánto hay ni cómo se hace o sea aquí sí va a haber París o sea aquí sí va a haber digamos un respaldo de dólares y no como exactamente y siempre va a poder cambiarlo directamente a dinerogía porque va a haber un banco detrás primero empiezan con 100 millones pero igualmente nos han dicho que son mil son mil millones y tienen unos barcos muy potentes detrás que están apoyándolo son muy interesantes me parece muy interesante lo que estás diciendo Fernando porque quería resaltar que precisamente hay una ola no solamente en Europa sino a nivel mundial que se llama Slow Food que lo que hace es tratar de como volver al origen de tener productos agrícolas digamos orgánicos con tanto preservativo y eso es muy interesante lo que estás hablando con el tema de los proyectos de aceite de oliva y productos agrícolas pero ahora basados con el blockchain para hacer una trazabilidad realmente son muy interesantes y espero obviamente que tengan un digamos un éxito una proyección muy positiva y me encantaría digamos más adelante saber mucho más sobre estos temas pero cómo perciben entonces precisamente frente a toda esta cantidad de proyectos porque pues Fernando solamente habló de tres o cuatro pero pues a nivel global existen como los que estuve hablando digamos en la primera parte de mi video que digamos son los de Aragon y Creative Chain digamos todos estos proyectos o Real también pero cómo perciben ustedes el desarrollo de la tecnología como tal de España en 10 años ustedes cómo lo ven más como en el tema digamos de emprendimiento o en el día a día con las entidades gubernamentales cómo lo perciben yo lo percibo más de aquí a 10 años todavía en el emprendimiento en España me da a mí esa impresión por lo que comentábamos antes porque estamos un poco más detrás del resto sí que es cierto bueno que algunos proyectos que ha comentado Fernando hay otros algunos más en desarrollo a mí por ejemplo me gustaría hablar de un tercero que es Workchain que lo que está haciendo es crear espacios de trabajo donde se va a poder desarrollar también empresas va a ser una incubadora de proyectos blockchain con lo cual es creo que bastante interesante para todo ese emprendimiento de cara a esos de cara a esos 10 años como tú comentas pero lo que sí que es cierto es que se ha convertido en una herramienta de financiación universal con lo cual pretenderá el emprendimiento y habrá proyectos algunos de ellos más sólidos pero sí que es cierto que hoy en día por muchos proyectos que veamos que blockchain va a funcionar hasta el momento donde ha demostrado que funciona 100% es en el sistema financiero que realmente es con las criptomonedas así que es cierto que habrá muy buenos proyectos y muy buenas cosas como hemos comentado a nivel alimentación a nivel centros de negocio centros de trabajo incubadoras creemos que son proyectos que tendrán mucho futuro y muchas más cosas que vendrán y lamentablemente algunas se quedarán en el tintero como ocurrirá supongo en cualquier otra parte del mundo porque en algunos casos se piensa que blockchain es la panacea y lo será pero hay procesos que a lo mejor no merece la pena revertirlos a una nueva tecnología por el coste que esto produce es decir revertir un proceso que funciona una tecnología nueva si no va a dar un beneficio en un tiempo razonable 5 o 10 años a lo mejor no merece la pena con lo cual veremos proyectos que avanzan y se quedan parados y otros que llegarán muy lejos seguramente yo aparte personalmente creo que a 10 años vista habrá salido una tecnología que habrá superado a la tecnología que va a superar a blockchain que hay ahora mismo en el mismo que va creciendo todo tener bitcoin ethelium neo de gosaliano a la vez de hasgraf y esto en muy poco espacio de tiempo mientras otro que superará a hasgraf otro que superará que superará a hasgraf una evolución muy grande y de año yo creo que mucho tiempo al nivel de desarrollo tan bestial que se está haciendo ahora a nivel mundial claro sí solamente pensemos en lo siguiente hace 20 años en el internet qué empresas existían y cuáles son las que existen hoy normalmente en cualquier digamos innovación tecnológica el 90% de todo el universo de compañías basadas en una innovación tecnológica terminan desapareciendo y ese 10% termina explotando todo el potencial que es lo que pasa ahora con empresas como facebook repol en fin bueno todas las que conocemos en la actualidad pero yo no los puedo dar ir a ustedes que son los gurús digamos en el mercado español en el tema cripto preguntándoles los tips que ustedes les podrían dar a personas y digamos que están apenas empezando en el mercado español una persona española promedio que está mirando este vídeo dice bueno yo por donde arranco será que compro aquí compro allá y también aparte digamos esos tips esos primeros pasos en qué plataformas podría ingresar esa persona mira a mí siempre me gusta David comentar esta cosa Fernando ha comentado que él es ha sido un friki de la informática no un geek de la informática tú eres una persona joven yo no soy joven yo no soy friki de la informática mis estudios realmente yo empecé a trabajar con 16 años con lo cual mis estudios son bastante básicos pero yo le digo a la gente siempre lo mismo no tengas miedo si yo he sido capaz simplemente dedicándole una serie de horas diarias a comprender toda esta tecnología a poder desarrollar un negocio pequeño pero un negocio que al menos nos está ayudando a salir un poco adelante de esa crisis que comentamos hace unos años que no le tengan miedo que no hace falta tener unos conocimientos previos muy grandes simplemente tener muchas ganas leer mucho investigar jugar un poco con la tecnología porque no vas a meter 50 euros que no es un dinero que nadie ni le saque de pobre ni le haga rico investigues con ello que si los pierdes en el peor de los casos te han servido como aprendizaje eso es un poco yo la idea que siempre le digo a todo el mundo que empiece por ahí simplemente con algo sencillo pequeña inversión en cualquier criptomoneda y que juegue con ello que vea lo rápido que es enviar valor de una persona a otra y lo sencillo realmente que es todo esto sí aparte en territorio de Bitcoin toda la información está en español hace 5 años encontrar cualquier dato en español era súper difícil nos lo hemos pasado años traduciendo en inglés a español intentando comprender cosas muy abstractas que no sabíamos lo que era hasta que no las probamos era digamos muy complicado de saber de lo que nos estamos preguntando y explicando y enseñando ahora tienes muchas más opciones hay muchos más canales para aprender está tu canal de Youtube que es genial tienes páginas web tienes información y aparte Google Translator hace maravillas también para traducir algunos documentos la clave yo creo que es la formación siempre Total y hablando precisamente de todas las herramientas disponibles para todas las personas que nos están viendo en estos momentos hablemos entonces ahora sí de temas más amables hablemos del canal de ustedes en iVoox y bueno de lo que ustedes vienen realizando que en realidad es fabuloso a mí me encanta honestamente se los digo y bueno ya se los he manifestado muchas veces porque como tal vez las personas saben yo también tengo tanto en Youtube como en iVoox también pongo los audios le damos la versión en audio de los videos y me encanta el canal de ellos me gustaría para los que no lo conocen qué tipo de temas cubren y las personas cuándo pueden encontrar digamos todos los podcasts de ustedes en la plataforma normalmente los programas los hacemos entre lunes y martes depende también de la alergia mía porque estoy fatal pero bueno inicialmente lo que hacemos es un resumen en todos los capítulos un resumen de lo que ha pasado durante la semana anterior de las cotizaciones sobre todo Bitcoin un pequeño resumen de alguna de las monedas más interesantes que vemos nosotros luego pasamos a noticias que nos han llamado mucho la atención durante la semana que pueden tener repercusiones futuras y analizamos alguna ICO algún proyecto en concreto y por último hablamos de Meetup y Conferencia que puede ser interesante para la gente del entorno digamos de España sea en Madrid en Márga en Sevilla eso es todo Ahora ¿qué tipo de contenido también pueden encontrar en la página? porque también aparte de la plataforma iVox también tienen una página en internet Bueno el contenido que pueden encontrar en la página es contenido que lleva ya publicándose desde hace cuatro años o sea puedes encontrar desde algo tan sencillo como que es Bitcoin que es una dirección Bitcoin que es un wallet algo tan básico como las últimas noticias que están ocurriendo en relación a todo este mundillo ¿no? a todo que se está haciendo a nivel blockchain ya no solo en España sino en el resto del mundo ¿no? porque cogemos noticias de cualquier parte del mundo las traducimos propias siempre noticias propias traducimos y subimos y eso es un poco todo el desarrollo también sí que me gustaría comentar un poquito con tu audiencia de Iber que también realizamos meetups realizamos eventos ¿no? aparte de tener por un lado el canal de iVox iVox iTunes que es un canal de radio digamos la Sibok un podcast no es más que un trozo de radio de 20 minutos que es el programa que hace Fernando bueno pues esos pequeños esos pequeños eventos que venimos realizando que son eventos en los cuales en algunos también hacemos formación ¿no? desde que es Bitcoin desde cero hasta que la gente sepa manejar un wallet hasta bueno pues traemos proyectos internacionales que intentamos que aterricen en España de camino hacia otros hacia otras conferencias o que vengan expresamente a España y lo que hacemos es mostrar el producto que ellos traen en distintos eventos que hacemos a lo largo a lo largo de España ¿no? bueno precisamente en ese tema hablemos entonces de los eventos próximos ¿cuáles son los que vienen? porque yo sé que ustedes también organizan en paralelo muchos eventos con la comunidad bueno el próximo evento que tenemos será el 31 de mayo tenemos un evento en Madrid vamos a participar en una feria que es emigrar y emprender es posible perdón ese será el próximo evento en el que participaremos el 6 de junio estamos en Open Expo que Open Expo es una feria una feria importante en España sobre el Open Source sobre todo lo que tiene que ver con Open Source este año tienen una mesa de debate sobre criptomonedas estaré participando en ella tenemos previsto un meetup para finales de mayo todavía no está organizado aquí en Madrid hicimos un congreso en marzo el primer congreso internacional de blockchain en Motril en Granada y estamos proyectando una segunda edición de este congreso posiblemente en Galicia para el mes de septiembre finales de septiembre digamos que son un poco los eventos más importantes o más cercanos digamos que tenemos nuestra trayectoria normalmente es realizar un evento cada mes mes y medio en esa comunidad que tenemos en Madrid y también en Motril y ya te digo depende un poco de la audiencia que tenemos o bien partimos desde cero o bien traemos proyectos internacionales para darlos a conocer aquí en España ok ahora ¿dónde pueden las personas interesadas encontrar este tipo de información sobre los eventos próximos? bueno pues por un lado en la página web de www.territoriobitcoin.com y en el podcast porque todos esos eventos siempre el apartado de eventos que tiene Fernando en el podcast se hablan de los nuestros y de los más interesantes o más importantes que se van haciendo en España perfecto entonces queda súper claro territoriobitcoin.com para los interesados ver todos los eventos que se vienen realizando y obviamente seguir escuchando los podcasts que siempre son muy interesantes porque aparte de noticias también siempre se aprende mucho sobre estas entregas que van entregando periódicamente este gran equipo de Territorio Bitcoin a todos los dos la verdad les agradezco muchísimo por esta esta aceptación de aquí de colaboración con Invemanía y bueno pues ¿cómo ven a España? ¿si realmente puede tener chance este año para el Mundial o cómo termina la cosa? Bueno de verdad no ganaremos pero al final por ahí cerca yo no soy muy lo importante es participar sí eso es cierto yo no soy muy foro del fútbol pero bueno como tú dices lo importante es participar yo creo y pasar un rato agradable que siempre yo creo que al que le gusta el fútbol que es muchísima la audiencia que hay lo pasará bien seguramente pero si llegamos a mi final vale al menos que duremos un poquito y a mi final pero que haya partido para que haya emoción y tienen equipo con qué bueno Oscar Fernando muchas gracias nuevamente y bueno ahí nos estamos entonces hablando y cualquier cosa pues voy a estar aquí muy pendiente de transmitir toda la información de los eventos o de cualquier actividad que vayan realizando ustedes como proyecto muchas gracias y bueno gracias David un abrazo y a todos muchas gracias nuevamente por la atención en este país cripto España y nos vemos muy pronto chao y nos vemos en el próximo